Estamos en directo con José Venancio, el míster de la selección española. ¿Qué tal, José? Muy bien. ¿Y lo pecado del fútbol sala? Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Un espectáculo bonito, ¿no? Con mucho ambiente y dos buenos equipos, como Levante y Pozo Murcia. El pabellón lleno, que es un aspecto siempre importante en cualquier competición, porque eso al final le da caché y calidad. Y encima, bueno, por los últimos minutos del primer tiempo han sido espectaculares, ¿no? De lo mejor que se puede ver. Ha habido ocasiones en las dos porterías, ha habido intensidad, por lo tanto, estamos viendo un buen partido. Que siga la segunda parte igual. Un gustazo, además, que Valencia vuelva a vivir este ambiente de fútbol sala, ¿no? Después de muchos años sin ver fútbol sala de élite, por fin, ya la temporada pasada, pero se confirma, ¿no? El fútbol sala de élite en la capital del Turia. Hombre, yo creo que Valencia se lo merece, ¿no? Porque Valencia ha sido una plaza de la primera división o de la división de honor desde que empezó el fútbol sala en España y Valencia se merecía tener un equipo en la primera división. Y yo creo que Levante es una apuesta seria y eso, yo espero que sea una apuesta de futuro porque al final tener un equipo en la primera división hace que tire de todos los demás, de la cantera, de los equipos de base, que todos necesitan una referencia en la que mirarse, ¿no? Y quizá Valencia es uno de los sitios donde más afición hay al fútbol sala y necesitaba de eso, de un equipo en la primera división. Además, hablabas, José, de futuro, ojalá, ¿no? Podamos ver en unos años, ¿no? A corto plazo, medio plazo, un internacional del Levante con la roja, ¿no? Ojalá, ¿no? Eso es algo que evidentemente yo como seleccionador me gustaría porque al final que haya jugadores de todo el territorio español es bueno y además que haya jugadores formados en las canteras de los clubes también y evidentemente eso sería una buena señal porque Valencia seguiría teniendo equipo en la primera división y además formando jugadores de Valencia. Eso sería inmejorable, ¿no? Y la última ya, Mister. La selección este año va a vivir un año muy intenso con europeo, con preparación, con amistosos. Esto es un año también bonito, ¿no? Para usted y por supuesto para la selección. Sí, hombre, en la selección al final, aunque sean partidos de preparación, nos gusta competir y a todo el mundo le gusta jugar partidos internacionales pero la verdad es que lo de verdad, de verdad son las competiciones oficiales como puede ser europeo o mundial y se da la circunstancia de que este año tenemos europeo en febrero, tenemos clasificación para el mundial y en ese sentido pues tenemos cosas importantes y estamos con ganas de que llegue lo antes posible. Pues nada más, Mister, lo he dicho, suerte para esta temporada y ojalá le veamos más por aquí por el Cabañal porque sería yo creo un buen síntoma para todos, ¿no? Que el equipo está en primera y que todos disfrutamos del fútbol sala de elite. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias a vosotros.